Cintia, buscando palabra Bonilla. Buscá Bonilla a ver si está. No, pero escuché, quiero saber. ¿Cómo ven tus encuestas? ¿Cómo venís? ¿Qué se sabe? No, no tengo nada, no pregunto eso. No, nadie dice, Cintia, qué bien que venimos. No, no, una vez me hicieron dos análisis y venía todo negativo. La imagen, cuando... ¿Sí? No, no, porque decían que no podía... ¿Negativo? No, espera, espera, espera. Sí, negativo, negativo, para, por... Escuchaste bien, escuchaste bien. Son la única candidata que dice medio negativo de la encuesta. ¡Bravo! No, no nos miente, no nos miente, una candidata que no miente. Eso me parece honesto. La única candidata honesta que escuchó que dice que era negativo. Pará, ella no es honesta. ¿Qué te dio en el fondo del mar? ¿Dónde estaba la encuesta? No, te voy a decir porque te hacen un análisis de todas las redes. Entonces, todas las publicaciones políticas, claro, tenía 9000 puteadas, que fue una de las fotos en boda y todo eso. Entonces dice, el análisis, la gente no le gusta la foto en boda. Bueno, ese tipo de análisis te hacen lo que... Te voy a preguntar a algún encuestador, te deben haber medido. No, te deben haber medido. No, te deben haber medido. No, de encuesta y medición no sé. Los encuestadores fallan en todas las elecciones. No, sí, eso lo hemos visto. Pero quiero saber si hay alguno que la, digamos, la siguió y la midió. No, de encuesta y medición, de verdad, no, te miden lo que es redes. Hasta me analizaron Facebook y que no tengo. Y te dijeron qué tenés que hacer para empezar a dar positivo, qué imagen tenés. Mentir, mi amor, mentir. Ese es el ABC. Pero claro, es el ABC. No hace falta que te lo diga nadie. Todo apuntaba porque yo mostraba el cuerpo. Eso es una estupidez total. Bueno, todo apuntaba a ese análisis. Y era la chicholina. Todo negativo. Mostrar la cola te va a hacer. Pero fíjate lo que genera, esto un poco para sumarme a lo que había dicho antes. Fíjate lo que genera Cintia, que no lo genera ni Brian Lancelota, ni no lo genera Piquín. Y no lo generan un montón de otros famosos. O sea, algo pasa con ella que genera, digamos, que genera tanta... Esa es genial. Ella genera un montón. Es Cintia Fernández, es famosa, da contenido. Es un tema. Pensás que es tu carácter que es el...